¡Suscríbete al canal! Que fue lo de, señores, nuestro proyecto de cine valió madre. Tenemos que hacer esto y cambiar esto. Ese fue un gran error. Ese fue un gran error. ¿Por qué? Porque ¿a quién carajo se le ocurrió? Sí, vamos a hacer la gran premia de cine. Paguen su boleto. Para que en dos semanas la puedan ver en texto. O sea, dijeras, bueno, los efectos de la greña de mi agusa se ven chidos. No. Se ven igual de pinches, güey. No, se ven más pinches, güey. Cuando le metes más definición a algo, se ve más pinches. Ahora, Ages of Shit no me iba a esperar hasta la cuarta temporada para ver si se ponía bueno. No tengo tanto espacio en disco duro. Yo sé, carnalito, y hay cosas muy interesantes que han salido. Cosas como Legion, como la de X-Men, que nunca me acuerdo el título de X-Men. De Gifted. Exactamente. Es muy buena serie. Legion, que es impresionante. Me pareció, la segunda temporada ya me pareció muy pretenciosa. Pero, no le quita lo bueno. Exactamente. O sea, no es el problema que tiene Legion. No he terminado Legion por exceso de chamba y la vamos a comentar. Porque, neta, son series que tenemos que comentar. Y que está en el PC, para que vea que lo queremos. No. No, no sé. Pero la cosa es que el... No, porque eso lo edita a él, güey. Y luego se lo suelo con Keto y a... O sea, a ver, pújalo. Así como pongo yo. Es que, ¿sabes? A ver, pújalo tú, güey. ¿Sabes para qué lo hago? Para que no me edite, chabrón. Hablo de él, para que él dice... No, dijeron, no, me voy a tener que dejarlo. Pero, digo, entonces, dejas... O sea, Legion, aunque se me hizo un producto muy pretencioso en la segunda temporada. Muy, muy pretencioso. Sí. No deja ser muy bueno. ¿Sabes qué es el problema de Legion? Lo respalda. ¿Y sabes qué es el problema de Legion? Por ejemplo, ahora para Latinoamérica no he podido seguirlo. Porque se les ocurrió sacarlo en FX, pero en los premium de FX. Y eso se me hace una real mamada. Para el rating, no sé cómo le ha ido. Pero eso, habrá que ver cómo le fue el rating a la segunda temporada. Es que, ¿sabes qué es la cosa que yo creo que es como con series de Lucifer? Que neta, sí me paro de pie y le aplaudo a todos los fanáticos que lo logramos. Apoyando a... para que la rescatara Netflix, güey. Pero... Fue oso. Güey, no digas esas tonterías. Lo van a cancelar, güey. Y si lo cancelan en Netflix, ya no hay para dónde, güey. Sí, no, y aparte, no digas esa palabra hasta que salga el primer French episodio y estén grabados los demás. Sí. Porque como lo sueltan de putazo casi seguro todos, ya el daño está hecho. Sí. Pero, Atego, entonces... Agents of Shit, que tienes que esperar cuatro temporadas para que se ponga buena. Jessica Jones, que es por donde le busques, güey. Que curiosamente, en los rankings, insisto, en los rankings de críticos, está en el top tres de las series. Güey, está contra el débil, a la misma calificación, Jessica Jones, y la otra que está... Pero no, ¿estás de acuerdo que no porque un crítico diga, no sabía en su historia que le va a gustar al público? No, 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 no. Es como... De las Jedi. De las Jedi, güey. Que por fortuna ya... Pero esa solo a ti, canalito, y a tú, todos los rancios de tu género. No, a mí, yo también ranteo, no, a mí no me gustó esa mierda. A mí sí me gustó mucho. A ti te lo espero, güey. Güey. Es Disney, tú esas has comprado. Voy a traer a... A ti llegó el ratón y te dijo, cállate y di que te gusta, cabrón. Mira, algún día voy a traer, cuando se digne mi carmaldito Armando, a que les miente la madre. Porque ya ves que lo dijo él. ¿Qué? Es la cosa más chingona que he visto. Ah, ese güey, y aparte que no... Ese güey trae tequila de... Trae el veneno de la víbora adentro, güey. No confío en su palabra. Sí, ya nos mandó video chupando veneno de la víbora. Ah, sí, no lo vi, güey. Está en Whatsapp. Ah, cabrón. Sí, lo puso. ¿Ya chupo de esas? Ya, 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 ya chupo del frasco de la víbora adentro. No, yo, madre, seguramente estuve en el domingo en el ángel. Sí, sí, sí. No tome a boca de botella. Con cualquiera de los dos motivos, güey, pero ahí estuve en el ángel. Ahora, sin embargo, por ejemplo, Jessica Años es que te digo, no porque los críticos... No, 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 no. Es buena la semana. No, pero aparte es un pace, que si te gusta o no te gusta, tiene un pace muy específico, muy especial. Y el personaje es poliño, güey. A mí se me hace muy buena la primera serie, la segunda yo, yo insisto, conste. Yo dije, iba muy interesante, valió madre, porque no avanzaron al personaje, lo hicieron altamente pretencioso, complicaron una trama que no tiene razón de ser, y se me hizo muy pendejo. O sea, eso es lo que me encabronó, pero la segunda no la viste, que maldito. No, ni la pienso ver, güey. Pero la primera... No, y esa sí te la justifico. La primera me suena. Si me hubieras dicho, está excelente, chance, me adviento los dos primeros eficaces. Chance. Chance. A diferencia de... El problema, insisto, es qué te prometen y con qué te cumplen. Lee Jones sabías a lo que le tirabas si te gustaba. De Gifted sabías a lo que le entrabas desde los dos primeros episodios. Mira, pero Jessica Jones, digo, antes de distraernos de lo que íbamos a platicar, Jessica Jones ha sido un producto exitoso porque ya fue renovado en la... Relájate, carnal, relájate. No, ya fue en la tercera, ya firmado, ya está su tercera temporada asegurada. Jessica Jones. O sea, eso habla, no, pues habla de un promedio altísimo de mujeres. Ese sí, quieras que no, está funcionando con el sector femenino y lo están viendo. Entonces ya es un éxito. ¿Por qué? ¿Por qué es víctima? ¿Porque el protagonista es una víctima? Que me extraña, porque generalmente lo que rantearía a una filmista es que no quiere ver a ese tipo de personajes. Eso es lo que a mí se me hace empendejamente, estúpido. O sea, que te empiecen a rantear por unas cosas y después te salgan con que... Con que ese es un éxito, ¿no? Exactamente. Porque ella es exactamente el prototipo de víctima que va... Es María Mercedes, pero en versión... Es la chorreada. Sí, es la chorreada. Exactamente. Es el problema. Ahora, pero el problema con ellos es que te prometieron Avengers en la tele y pura madre. Y se les olvidó hacerlo de superhéroes hasta... Los únicos superhéroes que salieron de Avengers son los juguetitos en el primer episodio. No, Lady Sif. No, en el primer episodio nada más te pusieron los juguetitos. Y Lady Sif es secundario. No, y vendía piratería de Hulk. Ah, pues sí, sí. Acuérdate de los Avengers, ¿no? Sí, eso y el... Que ese recurso lo vas a ver cuando veas este Luke Cage. Ok. Lo vuelven a hacer similar. Dicen, eres más fuerte. Tú, o el hombre verde. Eso está chido, ¿por qué? Pero ese es el éxito de las series de Netflix. Que no te niegan la película. Y que nunca te prometieron que iban a aparecer los Avengers. No. Ahora. No, y aparte son héroes. A su muy particular punto de vista. Miren que Jessica Jones, que ese es el problema que yo creo que la han tratado de hacer. Cuando Jessica Jones lo único que quiere en su cómic original en Aliens y todo eso, es evitar ser un héroe. Ella reniega de ser, de haber sido Jiggle. Reniega de esto. El problema es que es un personaje que realmente es wango. O sea, en la personalidad. Ella, su personalidad, es una persona wanga. Es una persona... ¿No se hablasteis como tal? No, Christian Reiter no es mi hit. No es mi hit. Porque Jessica Jones lo que tiene es una personalidad muy fuerte en los cómics. En los cómics. En la serie, ¿no? Por eso. En la serie es una wanga. Entonces el problema es que es Christian Reiter. Exacto. No, es como la escriben. Bueno, no a Christian Reiter. A Jessica Jones en la serie. Honestamente. Ahora. Sí, puede ser. Ella y Danny Rand están muy mal escritos. Están mal escritos, güey. Que Danny Rand todavía está menos mal escrito. No, yo creo que está más mal escrito, pero... No, porque por lo menos Danny Rand sí tiene ese Heroes Journey. Jessica Jones reniega de su Heroes Journey. Ese es el problema. Lo quieren hacer eso, pero no la evolucionen. Ese es un grave problema de la segunda temporada. Está mal escrito. No. Todo fue por meter a Patsy Walker a huevo y darle un pinche... No. Darle un origen convoluto que no era necesario. El chiste era... Ese es el problema. El chiste era complicado para que las viejas estuvieran a huevo. Sí. Ahora. Sí, sí, sí. Los de exterior, muy caro. Sí. The Gifted es lo que nos prometieron. Sí. Una realidad alterna donde no hay X-Men, no hay Brotherhood, pero son todos los demás. Y está chido. No, está muy chido. O sea... Legion, insisto... Es una chingonada. Pretenciosa, pero muy buena. Sí, o sea, ya desde que te dicen, ahí te van a asistir for Hufus, pero bigotonas, dices, güey, pinche pretencioso, pinche Dalí, güey, pero te calaste. O sea, se vuelve muy mamerta la serie. Es correcto. Pero ya sabes a lo que vas a hacer. Ya sabes a lo que ibas. Efectivamente. Si aguantaste la primera temporada, ya sabes la que le tirabas. No, yo creo que está más pretenciosa la segunda que la primera. No le he visto. Está muy pretenciosa. Pero está buena. Ahora, Clock and Dagger. Clock and Dagger, la cuestión que tiene es... Obviamente, sí, adaptación, tiene sus pequeños cambios en el origen, que honestamente no te molestan. ¿Por qué? Porque Clock and Dagger nunca han sido heavy hitters. ¿Eso es un clase D de Marvel? Mira, eran los Runaways en chafa, de cierta manera, porque, digo, no llegaron a... Son más viejos. Más bien los Runaways son la versión bien hecha. Es correcto, a eso iba. A eso iba, exactamente. Sí, son más viejos. O sea, son ochenteros de los otros y los otros son del 2000. Entonces, directamente, otra generación. Ahora, el paso es lento, pero lo entiendes por varias razones. No te molesta, ¿por qué? Porque te cuentan los dos lados de la historia. El del lado de Clock y el del lado de Dagger. Tandil Bowen. Tandil Bowen. Y Tyron Johnson. Y Tyron Johnson. Ajá. Que, curiosamente, o sea, es desmitificado. La conceptualización, así, en vulgar, es un yin yin, ¿no? Pues sí, se complementa. Pero todavía te ponen el negro con varo y la niña blanca venida menos. No sale el white trash. Lo cual está muy chido. Sí. Te ponen unas cuestiones bien rudas. ¿Por qué? Porque te ponen a la niña drogadicta, a la mamá alcohólica, al papá asesinado por una compitación de Roxxon. Que Roxxon en los cómics sí tiene mucho que ver. Y lo han usado tanto también en Netflix. Todo, con el Runaway. En el Runaway. En las películas, ¿no? Incluso de Marvel también, ¿no? Pues no es la que se queda. ¿Quiénes son los que se llevan? En Spider-Man. Es correcto. En Spider-Man. En Spider-Man. En Spider-Man. Exactamente. Entonces, la que... Ah, que por cierto, ya quemó el nombre de la película. Claro. El niño, el espíritu de Taradón. El que la quema a la fuerza del señor. Miren, ¿quién sabe qué? Y ahí se ve el título y creo que se llama Far... Far From Home. Far From Home. O sea, que evidentemente... From Coming Far From Home. Y ahora sí es. Como de estudio de intercambio, va a estar en otro lado, ¿no? Ya regresé, señor Stark. ¿Qué hora, pa' dónde? No, lo más callado es que dicen... No sé cómo salgo en esta película, si estoy muerto. Pero, digo, entonces, está muy chido. ¿Por qué? Porque sí te ponen muchas situaciones. Te ponen la vida de los dos chavillos. No los... Con todo y que en el primer episodio sí se topan. Sí se conocen. Sí. No es la automática de... Oh, ya seremos invencibles. No. De hecho, hay un rechazo natural de los personajes así de que... Ah, maldita espincla ratera. Ah, maldito negro venido a más. Y bla, bla, bla. ¿Sí? Sí. Pueden ver investigaciones paralelas. Efectivamente. Para que entiendan después. Pero la cosa es que... No es de que... Ay, sí, ya somos amiguitos. De hecho, hay en el último episodio, que es el episodio 4, que es el que va hasta la semana pasada antes de que vean esto. Porque el de este miércoles es el episodio número 5. Sí hay una pelea, hay una confrontación así de que te voy a leer tus derechos, niña blanca. A mí yo no puedo, aunque según tú tengo barro, yo no puedo entrar a ningún lugar sin que intenten matarme. ¿Por qué? Porque lo que ven a mí son negros tratando de asaltarlos. Tú les robas porque puedes. Y dices, güey, ¿cómo? Sí, tú eres una ladrona mentirosa porque puedes, porque eres blanca y nadie duda de ti. O sea, es una crítica social bien chida. Y aquí hay una frase, por ejemplo, la de Luke Cage, de las que es el abuelo a la barda que en el tercer capítulo, le dice, está discutiendo con Rosario Dawson. Dice, no te hagas, dice, a ti nunca te ha gustado esa fe, me quieres por mi cuerpo. Dice, es que tú eres, deberías usar otra actitud, otra actitud. Dice, fíjate que no, porque tú nunca has sentido lo que yo siento. Nadie se ha cuidado la cartera cuando entras en algún lugar porque soy un negro en una sudadera. Sí, exactamente. O sea, sí, sí, tienes esas cosas que dices, güey. Pero fíjate que son esas críticas bien hechas que no son, son in your face, pero no es el hilo motor de todos los pinches capítulos. Exactamente. Exactamente, no es el alcoholismo donde se le apusaron de mí, no es alguien que me manipula. ¿Qué es el problema de Jessica Jones? Exactamente. En esa sí. O la sumisión de Rand, de Danny Rand, en todos los episodios de Iron Fist. Sí. En Defenders todavía los viene razonando un poquito, pero por fortuna está la más patética Jessica Jones que hace que Danny Rand no salga tan pinche. Es la única diferencia. Ajá. Pero, honestamente, a lo mejor el primero y segundo episodio sí es así que, güey, ya que salgan, ya que le pongan en el hood. Y ya para el episodio 4 dices, qué bueno que todavía no se los ponen. ¿Por qué? Porque ya entendí bien a los personajes. Como son personajes que en realidad nadie conoce bien, es más, que muy poca gente conoce. No, son, yo creo que sí. Son clase de, güey. Sí. Son clase de. O sea, si tú hablas que no conoce un Iron Fist, que no hablas que conoce un Iron Fist, que no conoce un... No, no, quítate que ahí te voy. O sea, es tan peor que Jessica Jones que acaba de ser creada recientemente. Sí, sí, sí. Es más, creo que The Scout tiene más fans que Logan Raga. Seguro. Seguro. Entonces, a mí sí me parece entonces muy interesante. Uno, ¿por qué? Porque te están tocando problemas de chavos sin caerte en el cliché de la comedia juvenil. No te caen en el Save by the Bell o en el Beverly Hills Dank. A eso iba, carnalito. Exactamente, porque nuestro... Un pinche Dan que no está con nosotros hoy. Y lo notará en la calidad de la producción, a pesar de que el Guki está haciendo... Para que eso lo dices, para que no lo borre el video, güey. Ya estás entendiendo. No me quieres, señorita. Se ve que no se rasuró. No me hagas close up, güey. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Dice Dan que hay productos más interesantes. Efectivamente, pero tenemos distintos. Para ser críticos sinceros, la plataforma Freeform está orientada netamente a adolescentes y adultos. Entonces, es un Disney Kids. Pero ya no son kids. Es un Disney... Es para su público intermedio. Es correcto, ¿no? Es correcto. Para la generación sandwich, ni adultos ni niños. Es correcto. Entonces, bajo ese precepto hay que ver esta serie. Está bien hecha. Honestamente, está bien hecha. Eso iba. A eso iba. Podría ser... El PACE no puede ser el adecuado, probablemente ya para mi edad o la... Pero está bien hecha. No, no, sí. Sí, yo creo que está bien hecha para varias edades. Para niños no, porque trae manejo de drogas. Es correcto. Ya desde ahí. Pero para adolescentes y adultos de los adultos, de los jóvenes a la verdad... Sexo en el coche, eso, todo en el primer capítulo. Sí, sí, sí. Pero no te lo ponen así como que una cosa es moralina o tratan de dar una lección. O sea, realmente dices, sí, son problemas o son temas de los chavos. Es correcto. Y te enfrentas a muchos cosas. Honestamente, sí vale mucho la pena. Aunque son... Uno, la ventaja es que son 10 episodios. Entonces ya vamos a la mitad de la temporada. Y yo sí creo que va a haber una renovación. Fíjate que Rotten Tomatoes lo está bien. Sabemos que a mí me vale madre, pero... Quieras que no. No es cierto. Ha agarrado un poder muy caro. Le vale madre dependiendo si critican a la mano. No, 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 acuérdate que yo soy metacritic. A mí Rotten me vale dos perpinos. Pero, curiosamente, le tengo que dar el beneficio porque es lo que la casa conoce. O sea, literalmente, el vulgo entra a Rotten Tomatoes, no metacritic. Entonces, pero este bien no tiene 88. Lo cual es una calificación bastante decente, curiosamente. Está muy buena. Está muy buena. Está muy buena aquí en... Tan Olivia Holt. Y ya se gana. No. No, y la novia de Glock también, sí, como no. Es correcto. ¿Sale Gloria Rubén que salía en IA? Aquí, Miquel, maldito, me encanta porque... ¿Quieres saber, te diría de alguna chava que salga en alguna serie? Pregúntenle. Pregúntame, sí, pregúntame. Vámonos. Pregúntame, sí, pregúntame. ¡Pregúntame, sí, pregúntame! Gracias por ver el video.